La vida de la modelo Angela Ponce, desde que el pasado 29 de junio se alzara como la representante de España en el certamen de Miss Universo, no ha vuelto a ser la misma. En España no ha habido ningún tipo de controversia por el hecho de que sea una mujer transexual, principalmente porque el concurso de belleza en 2012 cambió sus reglas y desde entonces permite participar a las mujeres transgéneros siempre y cuando en su país de origen sea reconocido legalmente su cambio de nombre. Pero tristemente fuera de su país esta necesaria evolución, de máxima importancia tanto para la visualización como para la normalización del colectivo, en vez de aplaudirse está siendo recibida de una forma tristemente muy distinta. Angela ha declarado que su lucha no es ganar por ella, sino por toda la gente de España y alrededor del mundo para que la situación cambie. Pero ya no solo por el colectivo LGTBI, sino por simple humanidad, porque todos algún día vamos a ser padres y no sabemos cuándo nos va a tocar. Ponce se define como una Miss más que quiere la paz en el mundo, ya que tiene un mensaje muy poderoso de tolerancia, ilusión, respeto, amor por uno mismo y amor por los demás. Quiero hacer todo eso con la bandera de España, contaba Ponce a escasas horas antes de su victoria como Miss España. Sin embargo, lo que por entonces no se podía imaginar es que en meses, semanas y días posteriores, su futura participación en el concurso se vería cuestionada por un sinfín de comentarios que destilan una transfobia incuestionable. Los medios de comunicación latinoamericanos no han cesado de publicar durante las últimas semanas, día a día, todo tipo de informaciones de dudoso gusto acerca de la modelo. Desde fotos de cuando era menor, hasta imágenes sin maquillar y todo tipo de fotos que han catapultado a Ponce como una de las personas más mediáticas y buscadas actualmente en el continente americano, donde se vive con muchísimo más fervor todo lo relacionado al mismo universo. Las televisoras de México, Argentina y Venezuela han dedicado horas de su prime time a debatir sobre este tema. Incluso a raíz de todo ello han surgido personajes satélites como el del modelo Gabriel Rodríguez, a quien los medios de comunicación latinoamericanos han relacionado sentimentalmente con Ponce. Asimismo, como podrán imaginarse, cientos de usuarios de Twitter de fuera de España han creado todo tipo de memes deleznables que cuestionan su feminidad y su validez en el concurso, dejando más que claro lo que la propia Ponce ya decía, que aún queda muchísimo por hacer, para que una mujer transexual pueda vivir su vida libremente y no se tenga que ver cuestionada por mentes arcaicas que desconocen que estamos en el siglo XXI. Y es que día a día esta modelo española es víctima de las críticas y comentarios más duros por parte de personas que no están de acuerdo con que ella participe en el certamen Miss Universo. Sin ir muy lejos podemos poner de ejemplo el caso de este canal, donde hemos seguido y publicado cada noticia acerca de ella, ya que en eso se basa este canal, en realizar videos sobre reinas de belleza. Y tristemente día a día recibimos cientos de comentarios muy duros sobre Ángela Ponce en cada uno de los videos que hemos hecho sobre ella, tanto que podríamos hacer un video de top 100 o top 1000 de los más crueles, duros y humillantes. Cosa que es muy triste, ya que esto demuestra que como sociedad nos falta mucho por avanzar y aprender a aceptarnos como seres humanos. Pero estos ataques no solo han sido de personas en redes sociales, ya que también personalidades famosas y hasta otras concursantes de Miss Universo han dado declaraciones en contra de ella. La ex aspirante a Miss Universo por Venezuela en 2001, Vivian Sleiman, hace escasos días dijo que, aunque me llame enchapada la antigua, creo que debe haber un concurso que ya existe para los transgéneros y otro para chicas. Estas palabras se sumen a las declaraciones en contra de Ponce que anteriormente verbalizaron la aspirante a Miss Perú 2018, Lucía Arellano, la mexicana Lupita Jones, ex Miss Universo y directora en su país del certamen, o la colombiana Valeria Morales, quien competirá con Ponce este próximo 17 de diciembre en Bangkok por el título. A pesar de todos estos crueles ataques hacia esta modelo, ella se mantiene sonriente y feliz en cada nueva entrevista que aparece, demostrando que estos comentarios en su contra los maneja de la mejor manera. La española no será la única mujer transexual en presentarse por vez primera a la final del Miss Universo del mes que viene, ya que el pasado 6 de octubre, Belgun Batzuk fue elegida Miss Mongolia y también competirá por el mismo título. Estamos seguros de que este vídeo al igual que todos los que se han subido en este canal sobre Miss España estará lleno de comentarios negativos hacia ella, cosa que nos parece una verdadera pérdida de tiempo ya que Ángela Ponce no necesita la aprobación de una persona que hace comentarios negativos en un vídeo para participar en el mes Universo. Ya tiene la aprobación de la organización, así que es inútil matarse escribiendo insultos, porque no a gusto o no, la veremos en la final con la banda de España. Antes de culminar queremos recordarte que si te gusta la medicina o el mundo de la salud te pasas por el canal Medicardia que te dejamos en la descripción, seguramente encontrarás contenido que te va a gustar. Suscríbete a nuestro canal para que disfrutes de los mejores vídeos sobre temas tendencia de la parándula venezolana y concursos de belleza. ¡Suscríbete!